Hola, hola, hola amigos Tres bandas juntas Van a tocar los ricos temas Las Super Brass, la San Lorenzo de Marca y la Santa Cecilia de Cata Todos preparados Ahí, ahí Y la gente, la gente, contra la gente Ahí, ahí, las tres bandas juntas, amigos Comparta, gente, comparta, comparta Ahí, ahí ¡Gracias! 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 Se viene Chimaichi, se lo para Demetrio Valenzuela, se lo para Anel Vera, se lo para Lourdes Ventosilla, para Nilsson Deodor, para Iris Salania, para Abraham Benítez, la gente de Pisco. ¡Qué bonito, qué bonito! Se viene Chimaichi, gente, se lo para Bernoui de Paz, Alex, para Edwin Cueva, para Nando Rojas, para Pedro Brioso. Comparte, gente, comparte, comparte, tres bandas juntas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, los tres directores! Juliño Andaya, Wildor Soto, y Luis Gabriel Maykine. Comparte, gente, comparte, comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos con los tres directores. Gracias. 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 Las tres bandas juntas. Gracias. 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 La gente pide bolo. Ahora la gente pide bolo. Saludos. 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 gente de Coparda, luego para Beatriz Calixto, para Richard Pablo Osorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , , Gracias. , 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 ,, , 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 ,, ,, oh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Ay, ay, salió para Paola Guisela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!